¡Que te calles! ¡Está durmiendo! ¡Me he levantado! ¡Hola! ¡Soy Abby! ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¡Estás en el hospital! ¡Soy en enfermera! ¡Hola! ¿Tengo tu cena? ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Tengo mucho hambre! ¿Qué cenar? ¡Pasa con maricones, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¿Qué pasó? ¡Aquí te ha asustado! ¿Sí? ¿Está asustado? ¡No asustado! ¡Mi amigo! Entonces vas a decir una coca, el jamón y el queso badón. Acuérdate. ¿Badón o badón? ¡Badón! Acuérdate. ¿Cómo se dice? Fuerte para que te escuchen. ¿Por qué se ríe el señor? No sé, papi. Pero yo sí te digo tu casito, ¿verdad? ¡Qué bueno, corazón! Para toda la gente que dice que mi esposo no sabe cómo hablar español. ¡Ven! Amor, ven. ¡Háblales! ¡Háblales! ¡Méteme en el culo! ¿Cómo está mi raza? ¡Sono chingona, cabrones! ¡Háblales! ¡Badá! ¡Badá! ¡Badá, mi gente! ¡Badá! ¡Badá, chingón! ¡Badá, chingón! ¡Badá! RGV Chingada RGV RGV Güey Ay Pendejo asusta Primer acto se muere un espermatozoide Y eso que tiene que ver con navidad Segundo acto se muere otro espermatozoide Tercer acto se muere otro espermatozoide Cuarto acto se muere otro espermatozoide Cuarto acto se muere otro espermatozoide Güey me vale madre tus pinches Sexto acto se muere otro espermatozoide Bueno ya te digues Están muriendo puros espermatozoide ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Cementerio Sácate de mi pinche cuarto Ya pendejo Daddy Ya Ay pinche vato mamón